Muy buenos días mis niños, esta semana del 8 al 12 trabajaremos de la siguiente manera Efemería del mes, feliz día de la mujer, trabajaremos una hermosa tarjeta y otras sorpresas El día martes realizaremos una copia con las características de este lindo animal El día miércoles celebraremos el natalicio de José María Vargas El día jueves realizaremos restas y series numéricas El día viernes construiremos unos mini títeres de animales domésticos Y también nos divertiremos con un laberinto de la silueta de un animal doméstico Espero disfruten la actividad, feliz fin de semana